A lo largo de su historia, la ciudad de Barranquilla se ha caracterizado por ser una cuna innata de grandes futbolistas, los cuales han representado por todos los altos los colores de la capital del departamento del Atlántico. Aunque podríamos fácilmente hacer un listado de más de 50 nombres, en esta ocasión vamos a recordar a esos jugadores que dejaron su huella en el balompié nacional e internacional y aquellos que hoy por hoy brillan en sus equipos. En primer lugar están los deportistas de la caza y cómo no iniciar con otro que no sea Teófilo Gutiérrez, quien ha sabido ganar el premio al Rey de América en el 2014 con River Play, donde también obtuvo una Copa Subamericana, una Copa Libertadores y una Recopa Subamericana, haciendo parte del ciclo más ganador del histórico club argentino. Actualmente es el referente de Junior, el cuadro consentido de la ciudad y con el que ha logrado celebrar dos ligas, una Copa y dos Superligas Colombianas. Además, está cerca de llegar al centenar de anotaciones con el club de sus amores. También debemos nombrar a el bombardero Iván René Valenciano, quien es el máximo goleador histórico de Junior, club con el que logró ganar dos campeonatos colombianos y con el que se adjudicó el botín de oro en tres oportunidades. Para seguir con los jugadores que defendieron con la camiseta rojiblanca, debemos nombrar a los mundialistas Alexis Mendoza, Efraín el Caimán Sánchez y Marcos Kohl, quien anotó el primer gol olímpico en la historia de los mundiales. Cerrando la lista de los que jugaron en la institución barranquillera, se encuentra Magnelli Torres, quien fue campeón en 2004, Gustavo Cuellar, que hoy en día milita en el Balompié de Arabia, Osvaldo el Nene Mackenzie, recordado por su gol contra América en el 1993 que le permitió celebrar el título en esa ocasión al cuadro tiburón. Los defensores Gabriel Verdugo y Jesús Totorubio, quienes estuvieron en el primer título del cuadro barranquillero, Orlando el Fantasma Ballesteros y Julio Miranda. Por otro lado, también hay que resaltar a esos jugadores barranquilleros que, si bien no han jugado en Junior, se han destacado en sus carreras profesionales. Uno de ellos es Arnulfo Valentierra, quien ganó la Copa Libertadores del 2004 con Once Caldas, venciendo en la final nada más y nada menos que al gran Boca Juniors. Mismo caso, Alexander Menjía, quien en 2016 celebró con Atlético Nacional haber ganado el certamen internacional. El delantero Rafael Santos Borré es otro que ha brillado en su actividad deportiva, sobre todo con River Plate, donde ya ganó la Libertadores en el 2018 y donde fue su campeón en el 2019. La lista puede extenderse mucho más, y eso hablaría de la calidad de futbolistas que da la ciudad. Lo que sí está claro es que Barranquilla es una innata de jugadores de Top Elite. Informó Isaac Barrios Martínez para ElÁmbito.com.